Cuéntanos, Carmelo, por qué es tan difícil conseguir vivir de las novelas, a pesar de que ya tengo un episodio entero hablando de este tema. Cuéntanos tú por qué piensas que es imposible vivir de escribir. Pues porque apenas hay beneficios para el escritor, porque cada vez se lee menos en España, por lo menos en Latinoamérica, no sé cómo está la cosa, pero cada vez en España lee menos gente. Y lo peor es que lee menos adultos, por lo tanto lee gente con menos poder adquisitivo, lo cual también es una movida. Y tercero, porque yo creo que el único camino viable para vivir de escribir es ser escritor híbrido, que no sé si se llama así exactamente. Y joder, porque ser escritor híbrido implica que además de toda la movida de las editoriales, tienes que tener toda la movida de autopublicar tú con todo lo que conlleva. Entonces, pues que es una movida enorme. No, ahora en serio y fuera de eso, que económicamente es muy complicado, porque al final con beneficios muy pequeñitos tienes que arrastrar una gran cantidad de personas para poder hacer. Si pensamos que un escritor sea más o menos un eurico por cada libro que ve esto, hay que pensar que para tener un sueldo de mil euros, de lo que hay que quitar luego un montón de cosas, hay que vender mil libros al mes. Y eso es una locura. Sí, sí, y además está el hecho de que como autores cuando publicas con una editorial solo ves esas regalías una vez al año. Por lo tanto, o ganas los doce mil euros una vez al año y puedes vivir un poco decente, bueno, ahí en el límite, o te quedas a dos velas básicamente y necesitas un trabajo nutricional. Y eso es un trabajo nutricional.